Muchachos, girando. Sabrá Dios dónde estará metido. Ahora estamos perdiendo tiempo, hermano. Estamos grabando. ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo está grabado, pues? Ah, no, pero... Agarrando, mano. Agarrando no le digo. Ahora, Keila y Alfredo van a presentar las tapas. ¡Eso! Bueno, pues, vamos a grabar. ¿Qué es eso, Dani? ¿Qué les pasa? Arríglate, arríglate. Sí, sí, y grabando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Randol... ¿Qué digo? Alfredo Aponte. Y ya sé Keila Medina. Y en este corto video te enseñaremos cómo hacer la obra de ¿Por qué creer? ¡Vamos a la obra! ¡Comencemos! ¡Vamos! Esta obra responde a la pregunta que quizás mucha gente se hace. ¿Por qué creer en Dios? Y es a través de cuatro personajes que vivieron situaciones muy fuertes donde exponen sus razones, por las cuales no creen en Dios. Pero un quinto personaje les da a todos muchas razones para así creer. Ahora conozcamos a estos personajes. El primero, Ateo 1. Es muy lógico y calculador. Todo lo lleva a la ciencia. Es muy estudiado e intelectual. Se expresa con mucho enojo y escepticismo. Su vestuario puede llevar cualquier prenda que lo identifique como tal. No lleva maquillaje ni tampoco utilería, aunque puede que lleve un morral o maletín y hasta unas gafas. El segundo personaje, Ateo 2. Un hombre que se declara homosexual y que expresa su dolor por su pasado. Y quien culpa a Dios por tales hechos. Nótese que la interpretación de este personaje no debe ser exagerado, pues no es gracioso lo que este personaje expresa. Por ende, no debe realizar ninguna expresión sobreactuada. Tengan cuidado. No queremos burlarnos de nadie. Buscamos que puedan sentirse identificados. Para su vestuario, debe llevar una prenda que lo pueda identificar. Aunque la bufanda no debe ser una norma, existen muchas otras maneras en cómo se visten. Además, la actuación será más que suficiente para enmarcar a este personaje. No lleva maquillaje ni tampoco utilería. Sin embargo, un cigarrillo le daría un toque dramático. Es solo una sugerencia. El Ateo 3. Es un personaje altivo, con rencor y desagradecido. Muestra indignación específicamente con las normas y personajes religiosos. Y además, es rebelde. Lleva un vestuario sencillo. Puede ser una franela acompañada de una gorra. No lleva maquillaje ni utilería. El Ateo 4. Evidentemente, es una mujer que ha sido abusada y burlada en el amor. Por ende, no cree en el amor ni mucho menos en Dios. Por lo que se expresa con resentimiento y odio hacia la vida y más hacia los hombres. Su vestuario es llamativo, pues se trata de un personaje fuerte. No necesariamente debe ser una mujer de vida callejera. Puede ser una madre soltera, una maestra, un estudiante. Según sea el caso, quedará bajo la libre interpretación de la actriz y bajo la dirección del responsable del grupo. El quinto personaje. Un hombre que estuvo presente durante la ponencia de los demás personajes. Y que siempre se mantuvo atento a lo que decían. Hasta podía sentir cada dolor en cada palabra. Una vez que inicia su ponencia, revela que se trata del mismo Jesucristo. Mostrándose como la prueba física de la existencia de Dios a la humanidad. Su interpretación debe ejecutarse con pasión. Firmeza. Determinación. Mirando a los espectadores a los ojos. Nunca al piso. Siempre al frente. Su vestuario inicial es la clásica túnica blanca con detalles dorados. Enrollada y oculta por una sudadera o una chaqueta con cremallera no mecánica preferiblemente para evitar que se trabe. La cual será removida en escena justo en el momento en que el parlamento dice. Esas mismas manos que me vendieron y me traicionaron. Para luego ir a abrazar uno a uno de los cuatro personajes anteriores. Y terminar dirigiéndose al público. No lleva maquillaje ni tampoco utilería. Y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que les sea de gran gran ayuda. No se olviden de regalarnos un like. ¿Ok? Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Porque así ustedes podrán ver los próximos videos que estaremos subiendo. Y no te olvides de comentarnos que tal te pareció. Y quiero que sepan que este video lo hicimos a petición de ustedes. Es así. Sí, es verdad. Nos hemos tardado un poco en montarlos y les pedimos miles de disculpas. Pero hay un dicho muy famoso Alfredo que dice. ¿Cuál es? Es mejor tarde que nunca. Es así. Y eso es para que ustedes vean que nosotros sí leemos los comentarios que ustedes hacen. Así que comenten. Comenten acá abajo. Hagan preguntas. Nosotros estaremos viendo, leyendo y respondiendo también. Nosotros somos El Evangelio Cambia. Bendiciones para todos.